En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con la confianza de un niño me presento ante ti. Oh Santo José, fiel Padre adoptivo de Jesús, te ruego tu compasiva intercesión y tu apoyo en esta, mi actual necesidad. Pide por tus intenciones ahora. Vamos a pedir también, por la Santa Madre de la Iglesia Católica, por las intenciones y salud de nuestro Santo Padre, por los cristianos perseguidos por su fe, por los sacerdotes religiosas y sus vocaciones. Por la salud de todos los enfermos y de las personas que cuidan a los enfermos. Por las personas que han perdido sus trabajos, sus negocios, o tienen problemas económicos y materiales. Vamos a pedir también por las almas del purgatorio y por las personas que no tienen quien rece por ellas. Vamos a pedir por la paz en el mundo, en nuestro país y por la paz en nuestras familias. Vamos a pedir también por todas esas intenciones que tenemos guardadas muy dentro de nuestros corazones. San José, ayúdame en mi actual dificultad con tus oraciones ante Dios. La bondad infinita de nuestro Salvador, quien te amó y te honró como su Padre en la tierra, no puede negarte ninguna petición ahora en el cielo. Buen San José, te ruego por el ardiente amor que tuviste por Jesús y María en la tierra, consuélame en mi angustia y presenta mis peticiones, a través de Jesús y María, ante el trono de Dios. La obediencia requiere confianza. La falta de confianza por parte de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue lo que ocasionó que toda la humanidad cayera en pecado. En el jardín del Edén, nuestros primeros padres fueron engañados por la serpiente para desobedecer a Dios. El demonio instiló dudas en sus mentes sobre la confiabilidad de Dios. Nuestros nuevos padres, María y San José, confiaban en Dios y estaban dispuestos a sufrir por obedecerle. María y José estaban seguros de que Dios tenía en mente sus intereses y necesidades. Ahora vamos con las letanías a San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santrísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Le estableció Señor de su casa y Jefe de toda su hacienda. Oremos. Bendice mi cuerpo y mi alma. Bendice mis resoluciones, mis palabras y hechos, todas mis acciones y omisiones, cada uno de mis pasos. Bendice todo lo que poseo, todos mis bienes interiores y exteriores, para que todos redunden en el mayor honor a Dios. Bendíceme por el tiempo y eternidad y protégeme de todo pecado. Obtén para mí y para mi familia la gracia de hacer expiación de todos mis pecados, con el amor y la contrisión aquí en la tierra, para que después de mi último aliento pueda, sin demora, postrarme a tus pies y darte gracias en el cielo por todo el amor y la bondad que tú, oh querido Padre, me has mostrado aquí en la tierra. Amén. 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 Gracias.